Se exhibe en Tuxtla Gutiérrez la exposición denominada Tierra y Patrimonio del artista tehuano Luis Mijangos. Esta es una serie de 16 piezas producidas con técnica de óleo en donde podemos conocer un poco más de Santo Domingo Tehuantepec y el patrimonio edificado de este pueblo oaxaqueño. Bueno, la exposición se llama Tierra y Patrimonio que habla acerca del patrimonio edificado de Santo Domingo Tehuantepec que es el municipio al que yo pertenezco del estado de Oaxaca. Está conformado esta exposición por 16 piezas pintadas al óleo con un toque sepia y pues habla acerca de las casas antiguas, de los monumentos antiguos que tenemos en nuestro municipio. Esta exhibición contiene piezas que nos muestran un poco más de lo que se conoce en Tehuantepec. El artista nos comparte estampas donde muestra principalmente monumentos y casas antiguas de este municipio. Ver una serie de monumentos y casas antiguas que se encuentran en nuestro municipio pero que también podemos identificar con otros lugares como San Cristóbal de las Casas. Tehuantepec es un pueblo muy semejante a muchos pueblos, a muchas ciudades que existen en el país que pueden ser considerados como patrimonios o que algunos de ellos son considerados como pueblos mágicos, sobre todo porque estos lugares han conservado su arquitectura y han sido cuidadosos en muchos aspectos que se requieren cuidar. Luis Mijangos nació en el municipio de Santo Domingo, Tehuantepec, Oaxaca. Es un pintor autodidacta desde el 2015. Es alumno de los artistas Javier Toledo y Félix Ibaja. Ha expuesto desde 2017 en exposiciones colectivas e individuales, entre locales y estatales. Parte del objetivo de esta exposición es promover la importancia del cuidado de nuestro patrimonio y en particularmente surgió como un deseo de mostrar la belleza de nuestra arquitectura en nuestro municipio y fomentar y crear conciencia en nuestra gente. La obra de este artista se exhibe en Caleidoscopio Galería Taller. Es un espacio independiente en donde se exhibe arte local chiapaneco principalmente. En este 2022 están por cumplir su primera década como proyecto autosugestivo. Mi propósito es mostrarles un poquito de lo que es Tehuantepec, un pueblo que tiene mucha historia, que tiene mucha cultura, de donde viene la mujer tehuana, la Zandunga. Y es un lugar icónico, muy bello, que se puede disfrutar, que se puede caminar, no solamente ver y conocer las casas o ver y conocer las tradiciones, también la gastronomía y muchas otras cosas. Así que esta exposición busca promover, es como una embajada de Tehuantepec y que, reitero mi punto, busca conectar con otros lugares. Esta exposición está abierta al público en general y la puedes encontrar hasta el 2 de julio en Caleidoscopio Galería Taller, ubicado en 2 Oriente Norte 443, en el centro de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez. Eric Chandomí, Alerta Chiapas. ¡Gracias!